Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran grupos de latinos on fire, latinos con hábitos saludables? Mi nombre es Erika Acuña y soy Health Coach certificada de este programa de nutrición. Y el día de hoy me conecto para hacer un segmento de preguntas y respuestas. Así que déjenme pongo todos mis cables en lo que alguien más se puede conectar. Así sea un cliente, está perfecto porque con uno que esté conectado está perfecto para hacer preguntas y respuestas. Así que aquí estoy a sus órdenes por la siguiente media hora. Quiero conectarme todos los días martes. Va a depender a veces el horario entre 12 del mediodía. Quisiera conectarme con todos y con todas ustedes. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del programa 5-1 que está la mayoría de este grupo haciendo y vamos a poner algunas fotografías de lo que es el plan, cómo funciona. Voy a contestarte algunas de las preguntas que estés teniendo. ¡Baby, ven, por favor! que estés teniendo acerca de este programa. Vamos a platicar acerca de tu guía. Aquí está la guía en el plan 5-1. Para todos aquellos que están comenzando, pues el programa es muy sencillo. El nombre lo dice todo, 5 en 1. Son 5 productos de tu caja y una comida hecha por ti. Comenzando a la media hora es que vamos a empezar a comer nuestro primer producto de la caja y después nuestra comida verde y magra, que le llaman Lean and Green. Entonces, eso es como para comenzar ahorita que vayamos viendo. Es bien importante que leas las páginas de tu guía 18, 19 y 20. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí te va a decir que tienes que escoger una proteína. Mi agua, que no me falte. Tienes que escoger una proteína dependiendo de cuál proteína escojas. Es la grasa saludable. Por ejemplo, en la parte de arriba, si te fijas, puedes comer lo que viene siendo atún, mariscos, carne blanca de pavo, de la que tiene 98% magra, que significa que es la que tiene menos grasa. Todo lo que diga magro significa que es poca grasa. Puedes comerte hasta 14 claras de huevo o dos tazas de huevos que vienen vendidos en las tiendas en cartón. Entonces, por ejemplo, si tú estás escogiendo de las porciones de 7 onzas, te tocan dos grasas saludables. La grasa saludable que más recomiendo yo es el aguacate porque es la más saludable. También puedes escoger algún tipo de aderezo, ya lo que sea tu preferencia. O también puedes agregar aderezos bajo en grasas y bajos en carbohidratos, bajo en calorías. O aceitunas o margarina también sin grasa. Pero yo lo que recomiendo es una once y media de aguacate es lo mejor. O también puedes utilizar aceite de cocinar, ya el que tú usas, canola. Yo siempre a todas les recomiendo el spray del pan, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál proteína escojas, puedes escoger la proteína de 7 onzas, de 6 onzas o de 5 onzas. Es la grasa saludable. También los vegetales. En el plan 5-1 debes utilizar 3 vegetales al día, ok. Se comen 3 porciones de vegetales diarias. Puedes escoger una porción de vegetal igual. Un ejemplo, solamente quieres brócoli o puedes elegir brócoli, coliflor, lo que tú quieras, ¿verdad? Tú decides a qué tipo de vegetal quieres comer. Déjenme ver si ya alguien más está comentando. Aquí dice Alba, ya comenzó. Ok, ya comenzó el zoom. Ok, ya están conectándose más. Aquí ya veo que hay varias conectadas en el zoom. Ok. Entonces, ya que sabemos qué es la proteína y qué son nuestros vegetales, recuerda que si los vegetales, hay algún vegetal, por ejemplo, papa, zanahoria, elote, cebolla, camote, no están aquí, significa que no los podemos comer porque no están aquí. Entonces, nada más los vegetales que están aquí son los permitidos en el plan 5-1. Recuerda que el programa ya está prediseñado por nutriólogos diseñados en la obesidad y en la salud. Entonces, si tú mides y pesas tu comida, vas a tener un excelente resultado. Así como Alba, que ya la que está conectada, que ya ha tenido unos resultados fenomenales. Hay también condimentos opcionales. El nombre lo dice. No los debes de comer si no tienes hambre o si no tienes ansiedad. Estos yo los recomiendo nada más la primer semana. Entre más simple hagas el plan, vas a tener mejores resultados. Entre más le mezclas de cosas, te puedes sacar del quemagrasa. A todas les mandé esta lista. Esta lista es la verdura que puedes comer dentro del plan, la que sí está aprobada. Entonces, hay verdura cruda y verdura cocinada. Pesan diferente en onzas. Por ejemplo, los espárragos pesan lo mismo cocinados o crudos, pero hay otros como por ejemplo el brócoli. Crudo es 1.55 onzas, pero cocinados son 2.75 porque tienen más agua. ¿Verdad? Entonces, esa es la cuestión. También otra de las cosas es, aquí miren, les voy a enseñar a fotografías. Aquí estoy yo. Está mi hermana Mayra en la parte del medio. Ella está haciendo el programa desde el día 4 de enero. Ya tiene 5 meses y ha perdido 42 libras y bastante talla. Se pueden dar una idea y esa es del mes pasado. Aquí tengo prueba de que las clientas y los clientes que realmente hacen el programa tienen resultados y son personas reales, así como tú que estás viendo este video. Son personas reales que han hecho el programa y han tenido un resultado súper óptimo. Entonces, este grupo es básicamente para enseñarte nuevas recetas. Una que me encantó que quise compartir con todos ustedes es este sushi. Este sushi es con camarones y jaiba, pero la jaiba es original. Ojo, la imitación jaiba está preparada de harina de arroz y esa te puede sacar del quemagrasa. La jaiba original cuesta más cara, obviamente, pero puedes comprar unos 2, 3 pedacitos para tu sushi y no te va a sacar del quemagrasa. Aquí está una idea para hacer sushi con el rollo sin arroz y con el rollo de pepino. También queda muy rico. Este otro sushi que les estoy enseñando, lo preparo yo haciendo arroz de coliflor, lo cocino y yo utilizo el arroz que está, como les dijera, congelado, lo cocino y después le pongo los triangulitos esos de la vaquita que es light, ese queso light. Le pongo dos triangulitos a una taza completa de arroz ya calentado, cocino ese queso junto con el arroz de coliflor y se hace una masa. Con esa masa yo preparo este sushi que queda muy sabroso, eso blanco que vende aquí es este, ese arroz. Le pongo salsa sriracha, le pongo camarones, le pongo jaiba, pero no imitación y mi grasa saludable que es el aguacate y el queso. Quedan muy sabrosos este tipo de sushi. Entonces este también otro de los recetas son los chiles rellenos. Los chiles rellenos están muy sabrosos también y pues se preparan sin grasa. Más que nada este grupo es para darles a ustedes una idea de qué es lo que pueden comer. Aquí también está el por qué medir nuestros vegetales. Por ejemplo, si yo los mido con la taza medidora, nada más me puedo comer media copa de tomatillos, pero si los pesos son 2.63, entonces es una cosa que de verdad hay que considerar. Aquí también vas a encontrar los aderezos que puedes utilizar, la lista de condimentos, que son casi todos los condimentos que tenemos todas en casa, la lista de quesos y aquí está el queso de la vaquita y está aprobado en el programa, la lista de grasas saludables. Yo la que más les recomiendo es el aguacate, ¿verdad? Y aquí está como más de americanos, todas las, todos los ingredientes que los americanos utilizan. Aquí también Alba, ya también cocinó el otro día tamales muy sabrosos. Entonces hay muchas recetas para que no te enfades y para que no pienses que comer aquí es nada más lechuga porque no lo es. Aquí también te pongo algunas recomendaciones que puedes comer cuando salgas fuera. Aquí, por ejemplo, este restaurante se llama Five Guys y es un restaurante americano. Entonces te da a escoger cuántas calorías tiene una hamburguesa regular y cuántas calorías comes cuando no estás comiendo lo que viene siendo el pan. Entonces, por ejemplo, déjenme les pongo aquí. Déjenme les pongo aquí a las nuevas, las voy a hacer tag, a las que están comenzando para que sepan que ya comenzó este entrenamiento. Ok. Entonces, en esta parte de aquí, lo que les estoy mostrando ahorita es en un restaurante que vayan a comer fuera. Miren, aquí solamente estamos comiendo 240 y en el lado derecho cuando te comes las papas, el pan y la soda, estás consumiendo 1,800 calorías. En este programa, para que te des una idea de cuántas son las calorías, consumes 1,100 calorías. Entonces, es una cosa bárbara, 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 lo que puedes llegar a consumir en calorías, este, si no estás bien definido, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres enseñarte a comer o quieres comer de todo, verdad? Entonces, aquí está esto. Déjenme les muestro la siguiente. La siguiente para que lo vean. Permítanme. Ok. La siguiente es este. Se llama Jimmy Jones. Es un restaurante de comida rápida también que tiene muchas comidas como sándwiches. Entonces, también en esos restaurantes te pueden hacer los sándwiches envueltos en lechuga. Es como, por ejemplo, nosotros aquí en California tenemos lo que viene siendo este... el in and out. Entonces, es muy diferente que vayas nada más al in and out a que vayas a comer con pan o sin pan, ¿verdad? Este se llama Red Robin y ahí está la hamburguesa. Esta es una hamburguesa de guacamole con tocino y sus papas fritas, ¿verdad? Estamos hablando de 1,200 calorías. Ah, que más sin embargo la agarres y que les pidas unos sides, como unas órdenes extras de brócoli. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que puedes llegar a comer cuando estás aquí en el programa, ¿verdad? Para que te enseñes más que nada a elegir y no quitas el sabor. O sea, porque estás consumiendo el sabor, pero no estás consumiendo las calorías. Déjenme les pongo otro para que vean lo que hay. Ok, por ejemplo, este restaurante también es otro restaurante americano. Se llama Chick-fil-A y en este restaurante puedes encontrar el Spicy Chicken Deluxe, que es una de las hamburguesas más famosas que tienen ahí. Entonces, ya tú decides si quieres comerte esa o si dices, ¿sabes qué? No, me voy a comer mejor una misma ensalada, la cup salad, que está muy sabrosa también. Y el pollo es asado en vez de comerte la hamburguesa con el pollo frito. Porque el pollo frito, imagínate cuántas calorías tiene. Entonces, esa es una de las maneras de comer fuera. Y los resultados se van a ver en tu talla. En tu talla se va a estar viendo ese resultado. Aquí está mi hermana y esta foto es del mes pasado. Cuando ella comenzó y lo que lleva hasta el día de hoy son 42 libras. Y ella pues empezó en enero de este año, en enero 4. Aquí está, pues por quien no me conocía cómo estaba yo. Déjenme le tomo el agua. La del lado izquierdo soy yo hace 4 años con mi bebé Gael. Entonces, aparte de que tenía obesidad, que la pueden llegar a ver ahí. No tenía autoestima, me sentía insegura, me sentía frustrada, me sentía que solo me podía poner ropa negra, me sentía mal, me comía mis emociones y no tenía energía. Entonces, en la foto del lado derecho es la semana pasada, en Cancún con mi familia. Y no tengo el cuerpo, cuerpo, ya iba a decir cuerpo, cuerpo, perfecto. Ni pretendo serlo, ni tampoco soy flaca. Tengo celulitis en las piernas, tengo el cuero caído de mis dos cesáreas, pero una cosa sí tengo, salud. Tengo, hija, se escucha todo. Tengo mejor salud, tengo más autoestima, tengo más seguridad, más confianza en mí misma y otra cosa, ya no me pincho mis dedos porque ya no estoy prediabética, no estoy cansada, tengo mucha energía para esos dos bebés que tengo y simple y sencillamente enseñándome a comer de una manera más saludable, ¿verdad? Porque aquí en este programa puedes comer huevos con sopa de arroz, pero arroz de coliflor y tus huevos fritos. Puedes comer pan para pizza, hecho de calabaza, súper deliciosa, ponerle los ingredientes que están en tu página. Aquí no veas la salchicha, esta fue una diseñada para mi esposo, pero la de arriba sí era mía, la de abajo era de mi esposo, salchicha, ni jamón, ni embutidos, son recomendables en el plan porque son altos en sodio. Una vez que ya terminaste ese plan, si tú lo quieres comer, son opcionales, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas que yo te recomiendo. Pues que puedes comer dentro del programa, el queso yo nada más se lo recomiendo a las clientas que terminan el primer mes y si te fijas no es ni mucho queso, el que yo las dejo comer. Aquí está otro platillo que son los chiles rellenos muy sabrosos, aquí ya está el vídeo de cómo hacer los chiles rellenos y en mi página también o también los deliciosos tamales de queso con rajas también están en mi página, te puedes ir a mi página, ya somos amigas en el Facebook y puedes ver un poquito acerca de qué pasa. ¿Alguna pregunta que tengas Sonia o Alba, algunas de las que están conectadas que quieran hacer acerca del plan, de cómo se sienten, de cómo les ha ayudado el programa? Aquí voy a estar todos los martes, mi deseo es comenzar este nuevo segmento a las 12 del mediodía cada martes para poder estar un poco más conectadas porque a veces no me mandan su peso, entonces yo no puedo ayudar a una clienta que no me manda peso y fotos de su comida. Este grupo es para eso, para que tengas una comunidad donde postees aquí la foto de tu comida, cualquier foto de comida que digas, ay sabes qué déjame, este voy a poner una foto de mi comida, la estén poniendo en esta parte de aquí, aquí también es para que hagas preguntas, cómo te sientes, si estás estreñida, si te sientes inflamada, si tienes tu periodo, si subiste, si bajaste, este cualquier pregunta que tengan, aquí voy a estar todos los martes, ahorita estoy haciendo tag a algunas de las clientas que me tienen preguntas, todos los martes voy a estar aquí conectada, para si tienes alguna pregunta, aquí voy a estar los martes, al mediodía, los martes, pienso hacer este segmento, Mayra, ¿puedes contestar y decirles que estoy en el zoom? Contéstala, please. Entonces, este, esa es una de las cosas que aquí vamos a pasar, así que pues, si alguien tiene alguna pregunta, por favor avísenme, porque aquí voy a estar haciendo preguntas y respuestas, me voy a tomar unos minutos, a ver si alguien tiene una pregunta, May, ¿me pasas el teléfono? Por si tienen alguna pregunta, aquí voy a estar contestándoles cualquier pregunta que me tengan, déjenme reviso el chat, a ver si hay alguna pregunta, si no hay preguntas, bueno, regreso con ustedes la siguiente semana y por favor, si no me has mandado tu peso, mándalo, aquí voy a estar este, los martes al mediodía, así que me pueden encontrar aquí en vivo, para hacer cualquier pregunta, aquí voy a estar para contactarlas y contactarlos a todos los de este grupo, así que pues es todo de mi parte, muchas gracias, Alba, gracias a todas las que se pudieron conectar el día de hoy en vivo y las espero, si Dios quiere, el siguiente martes, también si tienes alguna pregunta, no dudes en marcarme, estoy disponible lunes, martes y miércoles de 12 a 1 de la tarde, para contestar cualquier pregunta, en caso de que no, gracias Alba por mandarme tu peso, en caso de que no te conteste, te regreso la llamada, eso es todo de mi parte, muchísimas gracias y estamos, Alba, si quieres ahorita no tengo ninguna a las 2 y media, espero tu llamada en 10 minutos, en lo que voy al baño, tomo agua y estoy para ti disponible a las 2 y media, yo también te lo mandé, muchísimas gracias mi Sonia, ahorita reviso tu peso, aquí tengo mi lista de mis clientes, para tomarles el peso, aquí lo tengo, entonces ahorita lo voy a checar con todas y que tengan un excelente inicio de semana, acuérdate porque al principio quisiste hacer este programa, qué fue lo que te motivó para querer estar en el programa, acuérdate que yo como tu coach, nada más soy tu guía, pero quien realmente decide qué resultado va a tener, eres únicamente tú, yo te puedo decir, te voy a mandar una frase de motivación todos los días, te voy a hacer una llamada, que no es mi trabajo hacer llamadas, pero podría decírtelo, pero si tú no estás lista en tu mente de que lo vas a hacer por ti y para ti, no va a suceder, este programa está científicamente comprobado que funciona, si lo haces al pie de la letra, tienes que tomar agua, yo aquí tengo mi agua, tienes que tomar agua, tienes que comer cada 3 horas y tienes que pesar tu comida, es súper sencillo, cualquier persona lo puede hacer, pero nada más tienen los resultados que les enseñe en las fotografías, la gente que se compromete consigo misma en tener el resultado, yo puedo darte todas las herramientas de tu guía, pero depende de ti que la hagas al 100, así que eso es todo de mi parte, muchísimas gracias por su tiempo y me conecto el siguiente martes al mediodía, muy amables por haberme visto, un beso, bye bye